Este es el Premio Nacional de Suri Vargas Ojeda. Es un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen y es un reconocimiento que lo vamos a tomar para cuatro ámbitos con los medios que vamos a calificar. Televisión, radio, prensa escrita y medios digitales. Estas son las cuatro categorías que van a ser evaluadas y va a haber un premio principal dentro de cada categoría. Uno de nuestros temas que ha sido para nosotros muy motivador es haber encontrado a los periodistas que nos han ayudado a difundir lo que es la donación de órganos. Tenemos aquí, han venido a visitarnos varios trasplantados. Yassuri, que es nuestra... Le hemos puesto... Venga, venga. Yassuri es... Le hemos puesto este premio. Yassuri es nuestra niña símbolo. Yo la recuerdo mucho porque, bueno, y acá también podemos pasar. Hay varios personas que han sido trasplantados. Y justo las fechas eran fechas muy sensibles porque estábamos en plena Navidad y convocamos a través de los medios, con ayuda de algunos periodistas, a invitar a más donantes para que lleguen rápidos esos corazones, esos hígados, riñones que se necesitaban para salvar muchas vidas. Y el milagro sucedió. Llegó. Yassuri es una niña trasplantada del corazón.